Top of the ladder, bam! Super, oh! What the hell? Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a mi análisis y resumen de Double or Nothing 2023. Double or Nothing Después de un buen tiempo regresa un vídeo acerca de AEW y es que el show de ayer me llamó la atención, sobre todo por ese Anarchy in the Arena match que es un completo desmadre, como también el fatal de cuatro esquinas entre los cuatro pilares de esta compañía, MJF, Sammy Guevara, Jungle Boy y Darby Allin. El evento se celebró en el Team Mobile Arena de Las Vegas, Nevada y sin más dilación comencemos. En la única lucha del kickoff, los Hardys y Hook se enfrentaron a Ethan Page y los Gunn. Me pareció muy triste la condición actual de Jeff Hardy. Yo creo que, vamos, este men ya debe de retirarse. Sería lo mejor para él y para la industria. En fin, los Hardys y Hook se llevaron la victoria. Tras ello, Marta Hart, la viuda de Owen, anunció que el torneo en honor a Owen comenzará en la semana de Forbidden Door en Canadá. Y luego ya apareció Tony Khan con un look que me recordaba muchísimo al tío Vicente en el año 2007 cuando estaba calvo y no quería demostrarlo, así que se ponía un sombrero. Parecía un mafioso de los años 30. Y bueno, como de costumbre, el tío Tony da mucho de qué hablar con ese abrazo. Y ahora ya comenzaba la main card. En el opener, 21 luchadores competían por el campeonato internacional de All Elite Wrestling de Orange Cassidy. Era una batalla real. Oye, muy cool ver a los Lucha Brothers con sus hijos haciendo su entrada. Compitieron un huevo de superestrellas como Daibari, Tony Nish, Lee Moriarty, The Butcher, The Blade, los Lucha Brothers, Commander, Bandido y demás. Una locura ver a Commander desde el inicio volando por los aires. Vimos cómo Pentagón accidentalmente eliminó a su compa Fenix. Como los cuatro finalistas quedaron Morisei, Swerve Strickland, Pentagón Jr. y Orange Cassidy. El gigantón eliminó al emascarado, pero seguidamente fue eliminado por Swerve Strickland. Al final, Orange Cassidy, con su clásica patada sin ganas, eliminó a su rival del combate y así retuvo su cinturón. En lo personal, no soy un gran fan de las batallas reales, pero en esta hubo mucha acción y fue un inicio dinámico para este pay-per-view. Posteriormente, Adam Cole se enfrentó a Chris Jericho mano a mano en un combate sin sanción. Nada más empezar vimos a ya loco de Sabu atacando con la silla a Jericho y se lanzó desde la tercera cuerda sobre la mesa. Una vez que los acompañantes se marcharon de la escena, Chris Jericho y Adam Cole lucharon hombre a hombre. Al ser una lucha sin sanción, emplearon las armas que tenían a su favor, tales como el extintor, en donde Jericho se volvió medio loco. Por ahí vimos a la novia de Adam Cole, Britt Baker, atacando a Jericho. Así que Saruaya llegó al rescate y las mujeres se marcharon. Luego Chris golpeó con la silla a su rival y Adam se cayó sobre una mesa. Este se recuperó y le aplicó una canaia en destruir. Tras ello, dos veces seguidas en la shot y comenzó a golpearlo sin piedad hasta que la referee detuvo el combate. El final fue muy pendejo ya que era una lucha sin sanción y terminaba por orden de la referee. La verdad que el combate decepcionó. Lo sentí lento y pesado. A Chris Jericho ya le está pesando la edad. No tiene el mismo gas en el tanque que antes y en este combate se vio reflejado. Además que el final fue muy anticlimático, tratando de proteger a ambos luchadores y al final salió horrible. A continuación, FTR defendía los campeonatos en pareja de AEW ante Jeff Jarrett y Jay Lethal con Mark Briscoe como árbitro especial. Los villanos dominaron la primera mitad del combate gracias a su astucia, luchando de forma cobarde. Además, la esposa de Jeff, Karen Jarrett, actuaba, valga la redundancia, como una Karen. Después de varios intentos, al fin el pelado de Dax recibió el relevo y le dio la ventaja a su equipo. Aplicó una superplex y luego un bombazo conjunto con su compa Cash, pero Sonjai Dude cortó el conteo, así que el árbitro lo mandó a la verga. Entonces Jeff accidentalmente golpeó con su guitarra a Mark Briscoe, FTR aplicó su finisher, pero el árbitro estaba inconsciente. Entonces ahí apareció la referee Aubrey Edwards, pero se comió un tremendo guitarrazo de la Karen Jarrett. Al final Jeff golpeó con el cinturón a Dax, pero el pelado se salió de la cuenta. Entonces FTR se recuperó y después de que Mark golpeara a Jeff Jarrett, le aplicaron su finisher, lo cubrieron y retuvieron exitosamente los campeonatos en pareja. Un combate divertido, la verdad que Jeff Jarrett es un gran rudo y el momentazo sin duda fue el guitarrazo a Aubrey Edwards. Eso sí que nadie se lo esperaba. Posteriormente Warlow defendía el campeonato TNT ante Christian Cage en un combate de escaleras. Christian era alguien experimentado ya que luchaba en su terreno y a pesar de la diferencia de tamaño y fuerza, logró dominar durante un buen rato al gigante, lanzándolo varias veces contra la escalera. Warlow se recuperó con una military press, así que Lutasaurus apareció para ayudar a su compañero. Christian aplicó una DT invertida desde la escalera. Luego Warlow buscó una Swanton Bomb, pero se la pegó contra la escalera. De repente apareció Arn Anderson y Warlow quería saltar encima de la escalera, pero lo terminó bocheando, ya que la escalera se cayó. Es entendible, ya que Warlow es un men que pesa más de 100 kilos y al saltar desde la tercera cuerda a la escalera, es normal que se vaya a caer, ¿no? Entonces, Lutasaurus le aplica dos veces la Chokeslam, agarra del cuello a Arn Anderson, pero este último le termina mordiendo el dedo. Warlow se pone de mala hostia, le pega un silletazo y aquí viene el momentazo del combate que es la Swanton Bomb a la mesa. Me recordó mucho a lo que hacía Jeff Hardy en la era de la actitud. Lució, oye, muy vistoso esa Swanton Bomb. Christian aprovechó para intentar descolgar el cinturón, pero Arn Anderson lo sacó de ahí, Warlow lo cargó y le aplicó un devastador bombazo, para así descolgar el campeonato TNT y retener con éxito su cinturón. Un buen combate escaleras en donde Warlow demuestra lo ágil que es a pesar de su enorme tamaño. Parece mentira que el men pese lo que pese y que aún así haga una jodida Swanton Bomb desde lo más alto de la escalera. Tras ello, Jemmy Hayter defendía el campeonato femenino de AW ante Toni Storm. Por lo que tengo entendido, la campeona estaba lesionada, así que no hizo más que recibir y recibir durante el combate, ya que además Ruby Soho y Saroya ayudaron a su compa. Britt Baker llegó para nivelar la situación, aún así no fue del todo efectivo, ya que accidentalmente golpearon al árbitro y Ruby Soho le echó el spray en la cara a la campeona, como en el GTA San Andreas, cuando pintabas grafitis. Luego Higar Usida se fue a los golpes con Ruby Soho y al final Toni Storm lanzó, o bueno, lanzó con comillas, a la campeona contra el esquinero, le aplicó una pal driver y la derrotó para así convertirse en la nueva campeona femenina. Diría yo que fue el peor combate de la noche, al público le dio completamente igual y el campeonato femenino de la empresa parece que está maldito. Además, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero siento que a veces la libertad creativa en ciertos luchadores les viene fatal. Y el ejemplo perfecto me parece el stable de Toni Storm, Ruby Soho y Saraya. Seguidamente House of Black defendía el campeonato de tríos ante los aclamados y Billy Gunn. Tremenda la tiradera de los aclamados al triángulo amoroso entre Rhea Ripley, Woody, Matthews y Dominic Misterio. Un combate bastante regular donde cada trío hizo lo suyo. House of Black mantuvo el control durante gran parte del combate. Impidieron el relevo a Billy Gunn varias veces hasta que al fin Daddy Ash recibió el relevo y este entró motivadísimo. Le aplicó la Famouser a Brody King y a Woody Matthews, pero se comió la Black Mask de Malakai Black. Y así es como House of Black será victoria por la cuenta de tres. Luego llegó la hora de la Goldberg femenina. Hablo de Jade Cargill, quien tuvo una entrada especial, bailando, todo cool. Y defendió el campeonato TBS ante Taya Valkyrie. Era otra lucha más en la interminable racha de Jade Cargill. Taya Valkyrie le dio mucha pelea y momentos estuvo cerca de ganar. Esta le aplicó una especie de Codebreaker en el aire. No sé muy bien qué fue eso. Tras ello la Glam Slam. Aún así Jade Cargill se resistió. Esta última se recuperó, le aplicó esa misma movida y retuvo exitosamente el campeonato TBS. Así lograba su victoria número 60 en All Elite Wrestling. La lucha fue olvidable y bastante predecible. Lo importante es que tras ello su manager toma el micrófono y dice que Jade Cargill es imparable y que puede contra cualquiera en cualquier momento. Entonces ahí aparece Chris Stadlander regresando tras un buen tiempo ausente. Se enfrenta a la campeona y en menos de un minuto la derrota y se convierte en la nueva campeona TBS. Rompiendo su racha invicta. Una de las peores formas de romper con algo tan grande como lo ha sido la racha de Jade Cargill. Que bueno, era eterno. La gente no se lo tragaba ya que era una luchadora que aún estaba verde. Y es verdad que el regreso de Chris sorprendió a la fanaticada. Pero joder, imagina construir a una luchadora durante tanto tiempo y lograr una racha de 60 victorias y 0 derrotas para que todo termine en una especie de reto abierto. Y sin construcción alguna. Vamos, a mí me pareció una ejecución pésima. Ya que muchas se sacrificaron para engrandecer a Jade Cargill y al final terminaba de este modo. Y ahora sí llegamos a lo interesante, a lo importante, señores. Fatal de cuatro esquinas y entre los cuatro pilares de IW por el campeonato mundial de All Elite Wrestling. MJF lo defendía ante Jungle Boy Darby Allin y Sami Guevara, quien anunció que esperaba un bebé con su esposa Ty Conti. La entrada del campeón mundial fue espectacular, pero joder, como amo a Maxwell Jacob Freeman. Este sin duda me pareció el mejor combate de la noche. A nivel de cuadrilátero fue tremendo. Todo inició con el campeón de forma cobarde saliéndose del cuadrilátero. Así que los tres que están en el ring lo golpearon sin piedad. Trabajaron conjuntamente para habilitarlo y luego ya lucharon entre los tres. MJF regresó al ring y comenzó a tontear con el público haciendo los pasitos de Riffler. Pero se comió las patadas de Darby Allin. Jungle Boy aplicó un tope con hilo y luego Sami Guevara una moonsault. Tras ello los cuatro hombres cayeron con esa movida conjunta. Jungle Boy aplicó unas tijeras invertidas. Luego Darby Allin su clásica stoner. Este buscó el salto suicida, pero Sami Guevara lo contrarrestó a una hermosa cutter. Este le aplicó el Spanish Fly al campeón mundial y luego una Frogs Plus, pero MJF se salió de la cuenta. Luego vimos una lluvia de patadas y mi momento favorito fue cuando los cuatro honraron a sus mentores. Darby Allin aplicando la Scorpion Death Drop de Sting. Luego Sami Guevara aplicando la Codebreaker de Chris Jericho. Tras ello Jungle Boy aplicando la Kill Switch de Christian Cage y para rematar MJF aplicando la Crossroads de Cody Rhodes. Un gran homenaje a quienes fueron sus mentores. Entonces justo seguido MJF tomó el micrófono y le diría a Sami Guevara que está esperando un bebé y que se quede tendido en la lona y que tome el dinero. Sin embargo Guevara lo engañó y casi se llevó la victoria. Luego volvieron a honrar a sus mentores ya que Darby Allin aplicó la Scorpion Death Lock de Sting y Sami Guevara las murallas de Chris Jericho. Posteriormente los cuatro a la vez aplicaron una sumisión. Vimos una llave al pie, una llave a la cabeza, una llave al brazo y una llave a la pierna. Una locura. Posteriormente vimos un festival de Canadian Destroyers. Primero Darby Allin se la hizo a MJF. Luego Sami Guevara a Darby Allin. Tras ello Jungle Boy a Sami Guevara. Y para rematar otra más a MJF. Darby Allin fue como loco a por sus rivales, por la barricada. Tras ello Sami Guevara aplicó una Spanish Fly encima de todos. Luego MJF se comió una triple superkick. También una cutter desde la tercera cuerda. Lo sacaron afuera del cuailátero. Sami Guevara aplicó su finisher, pero Darby Allin cortó el conteo. Luego MJF le aplicó un bombazo a Darby desde la tercera cuerda. Tras ello Sami una cutter desde la tercera cuerda. El campeón regresó al ring, le pegó un golpe bajo y sacó el anillo de diamante. Pero Darby Allin lo golpeó con el skate y le aplicó la coffin drop. Pero Jungle Boy cortó el conteo. Al final Darby Allin sacó a Sami Guevara afuera del cuadrilátero y buscó la coffin drop. Pero MJF colocó el cinturón sobre Jungle Boy. Darby Allin terminó lastimándose y MJF aprovechó para cubrirlo y retener exitosamente el campeonato mundial de All Elite Wrestling. Y además nos recordó lo siguiente. Recomendadísimo ver este combate. Vaya talento el de los cuatro, sobre todo el del campeón mundial MJF. Y con razón ganó el combate, ya que es el más talentoso de los cuatro. Y es que a una edad tan joven está teniendo un paso muy exitoso en el wrestling profesional. Y ahora sí, la lucha estelar que era Anarchy India Arena entre Blackpool Combat Club y The Elite. Por un lado luchaban Kenny Omega, los Young Bags y Hammond Page. Y por otro lado, Brian Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. El combate hizo honor a lo visto el año pasado. Ya que mientras luchaban, una banda tocaba en vivo el tema Wild Thing. El combate fue un completo desmadre de inicio a fin. Como ya es de costumbre en este tipo de luchas en Double or Nothing. Ya sea una Anarchy India Arena o una Stadium Stampede Match. Una lucha multitudinaria en donde todo vale. Me sorprendió cuando los Young Bags le aplicaron una doble superkick al cantante de la banda. Cómo no, Joe Moxley ya empezó a sangrar de la frente. Todo un clásico en este luchador. No falla el día que sangra cuando lucha un combate. Por ahí vimos cómo Hammond Page accidentalmente golpeó a Kenny Omega. Mientras tanto, Claudio Castagnoli batalló con Matt Jackson por la arena. E incluso con dos cojones le aplicó la Cesaro Swing. Nick Jackson comenzó a sangrar de la frente. Hammond Page más de lo mismo. Por ahí Claudio le aplicó una PAL Driver a Matt Jackson en un carro. La anarquía continuó. El combate era un completo desmadre. Hammond Page le aplicó el Death Eye a Joe Moxley en el filo del cuadrilátero. Luego Kenny Omega tomó la tapa del cubo de basura y empezó a pelear como en una serie de anime. Claudio regresó al cuadrilátero y le aplicó una uppercut a Kenny Omega. Pero recibió unas tijeras de un Nick Jackson ensangrentado. Entonces, Matt Jackson regresó al combate y aplicó una patada explosiva. Yo no sé cómo Moxley aguanta tanto castigo constantemente. Siempre está el men o desangrándose o recibiendo unos putazos como este. Yo no sé cómo aguanta. Hammond Page le aplicó el Buxo Lariat a Willer Yuta y seguido sacaron las chinchetas. Entonces, lanzaron a Matt sobre las chinchetas, quien tenía el pie descubierto. Joe Moxley le aplicó su finisher, pero Matt, yo no sé ni cómo, se salió de la cuenta. Parecía Superman. Entonces, le llenaron la boca a Matt Jackson de chinchetas. Yo nunca antes había visto algo del estilo. Y Claudio Oxtagnoli le aplicó una uppercut, haciendo que las chinchetas explotaran de la boca. Además, Willer Yuta le aplicó una suplexa alemán, pero Hammond Page cortó el conteo. Este fue como loco a por sus rivales. Le aplicó una Death Eye a Brian Danielson y seguidamente a Kenny Omega una One Winged Angle. Pero Willer Yuta cortó el conteo. Ambos aplicaron una Moonsout. Hammond Page buscó la Buxo Lariat, pero Don Callis lo distrajo y le dio un destornillador a Willer Yuta. Este golpeó con dicho arma a Hammond Page. Al final, Kenny Omega se pone a escutir con el mafioso Don Callis y de repente un hombre emascarado lo termina atacando. Kim resulta ser el japonés Konosuke Takesita, quien le da la victoria al Blackpool Combat Club, ya que Willer Yuta le hace el pin a Kenny Omega y da la victoria a su equipo. Un completo desmadre este combate. Fue una carnicería, aunque yo en lo personal disfruté más de la del año pasado, cuando vimos a Dickinson con el bidón de gasolina y demás. Se les fue la olla con ciertos spots, ver a Matt Jackson con un huevo de chinchetas en la boca fue bastante sorprendente y la patada explosiva que le dio a Jon Moxley una locura. El combate fue muy caótico de inicio a fin, los ocho lo dieron todo y es una lucha muy característica de este pay per view, ya que desde hace años en Double or Nothing hacen este tipo de combates multitudinarios, ya sea Anarchy in the Arena o Stadium Stampede Match, en donde se dan con todo. Con el Blackpool Combat Club celebrando su victoria, es como finaliza este pay per view. Mi nota para Double or Nothing 2023 es un 6, un pay per view con muchos altibajos que tuvo tanto buenos como malos combates. Por un lado, Jeff Hardy está en una condición terrible y se vio reflejado anoche. El fin de la racha de Jade Cargill se ejecutó de muy mala manera. El combate por el campeonato femenino fue olvidable y la lucha sin sanción entre Chris Jericho y Adam Cole fue decepcionante. Pero, por otro lado, la fatal de cuatro esquinas entre los cuatro pilares fue tremenda. El combate estelar, una maldita locura. El combate de escaleras me pareció entretenido y más de lo mismo con la lucha por los campeonatos en pareja de EW. Ahora, no olvides escribir tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, a ver qué te pareció el evento. Hasta aquí llegamos con el análisis y resumen de Double or Nothing 2023. Si os gustó, dejad una manita arriba, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, sed felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.